Con ligeras caídas comienza la sesión del martes. El selectivo de la bolsa española pierde un 0,10%. Empieza a negociar en los 8.129 puntos. Tras los primeros compases en las negociaciones de la sesión, el selectivo incrementa los descensos hasta el 0,22%. Dentro de la tabla, los valores más alcistas en la apertura son Melia Hoteles, que avanza ya por encima del 4%. Le sigue en ArcelorMittal, que sube más de un 2%. Inditex, por su parte, cotiza los resultados presentados con ligeros ascensos del 0,22% y en el lado contrario, las cotizadas más penalizadas son Telefónica o Grifols, con pérdidas del 1%. Las plazas europeas abrían la jornada con ligeros descensos, pero se pasan ahora al tono positivo con ascensos de una o dos décimas porcentuales, pendientes del incremento de las restricciones en algunas zonas del continente por el empeoramiento de la pandemia. Wall Street finalizó la sesión previa de forma mixta. Pese al inicio de las vacunaciones en el país, el Dow Jones de industriales perdió un 0,62% y el índice S&P 500 se dejó un 0,44%, mientras que el tecnológico Nasdaq, que fue el único positivo, logró avanzar un 0,70% al cierre de la sesión. En Asia, cierre negativo para las principales bolsas del continente. El índice Nikkei de Tokio ha perdido un 0,17% después del anuncio por parte del gobierno de la suspensión temporal del programa de subvención turística. La bolsa de Shanghai, por su parte, ha retrocedido un ligero 0,06%. Y en la renta fija, el bono español a 10 años vuelve a pasarse a terreno negativo, con la prima de riesgo en los 62 puntos básicos. Dentro del mercado de las divisas, la relación euro-dólar se mantiene en las 1,21 unidades al cambio y en el mercado de las materias primas, el petróleo de referencia en Europa cotiza ya por debajo de los 50 dólares el barril.